A pocos días de que concluya febrero y con el mes el descuento del 10% en el predial, el gobierno municipal ya ha ingresado a cajas 335 millones de pesos por este impuesto, confirmó el tesorero Juan Carlos Villarreal Garza. En estos momentos ya se superó al total de recaudación de predial que se tuvo en 2023, pues a lo largo de todo el año se captaron 326.6 millones de pesos. Vamos a andar por alrededor del 15% de aumento, esto es por un ajuste de la inflación que nos autoriza el Congreso del Estado y además ha aumentado el número de cuentas catastrales, ya vamos en casi 320 mil cuentas que hay en Saltillo y la gente está cumpliendo. Para el presente ejercicio la tesorería municipal tiene por meta ingresar al menos 400 millones de pesos en predial, por lo que a la fecha se lleva un 83.7% de avance. La verdad que las cajas en la presidencia municipal todos los días tienen filas y además han funcionado muy bien los módulos que tenemos en las plazas comerciales y bueno, como siempre, ahora lo moderno, la tecnología, lo digital también, hemos tenido muchos avances en el pago electrónico. Cabe recordar que las personas que paguen en febrero, junto con los contribuyentes que lo hicieron en enero, participarán en una rifa que se llevará a cabo en marzo con 50 premios de 10 mil pesos en efectivo. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo Arturo Estrada.